Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en Autoservicio del Motorista vamos a ver cómo cuidar, mantener y limpiar nuestras prendas para ir vestidos en la moto. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre las prendas de cuero y las prendas de cordura. Con respecto a las prendas de cuero tendremos que utilizar un jabón específico para la parte interna, os recomendamos siempre una limpieza en seco y para la parte externa un trapito mojado con un poquito de agua para quitar mosquitos y suciedad y después una hidratación con productos específicos para piel. Hay que frotar bien y dejar secar al aire. Con respecto a las prendas de cordura, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer a la hora de limpiar este tipo de prendas es retirar todas las protecciones que lleva. Entonces cada una de las prendas, dependiendo de la marca, se quitarán estas protecciones de una manera o de otra. Nosotros hemos cogido esta chaqueta magna en la cual vamos a ir viendo cómo ir retirando poco a poco la espaldera con cuidado y retirando también las protecciones de hombro y de codo para dejar la chaqueta preparada para empezar a limpiar. ¡Gracias! 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 Para saber qué le puedo hacer a la chaqueta y qué no, tendremos que mirarnos la etiqueta. En la etiqueta de todos los productos de ropa, podremos observar a qué temperatura máxima se puede meter, si es en lavadora, si se puede meter en lavadora o no, si se tiene que lavar a mano, si se puede planchar o no. En este caso, tenemos que saber que este tipo de ropa se puede meter en lavadora siempre y cuando tengas un centrifugado suave y se deje secar luego al aire. Es importante que este tipo de prendas las dejes sacar al aire para que no se estropeen los materiales. También mucho cuidado con el sol y con productos que no sean jabón neutro o suavizantes. Es importante no echarle suavizantes a este tipo de ropa. Una vez que ya lo tengamos seco, podremos volver a montar todas las protecciones y utilizar de nuevo nuestra chaqueta.